Jugamos el sábado con el local, con Florida, ganamos 1 a 0. Después jugamos domingo de mañana con la Liga de Fernandina, ganamos 3 a 1 y perdimos el último partido con Liga Palermo, un cuadro muy fuerte. El actual campeón de la categoría y perdimos 4 a 0. Pero igualmente clasificamos Copa de Plata, Campeonato Nacional, a las finales. Se ve material, ¿verdad? Sí, hay buen material, hay buenos niños, un grupo muy bueno de gurises, tranquilos, muy unidos. Y bueno, es linda, una generación linda, si bien a nivel general en la Liga Melencia hay buenos valores que se podrían proyectar a futuro, pero no está dentro de la idea, sino simplemente que los gurises jueguen, se diviertan y participen todos. En el comparativo con esas otras ligas, ¿cómo estamos? Y mirá, es muy difícil, por lo que te decía. Los niños principalmente tienen que jugar, jugar todo, divertirse, que es la idea de esto, ¿no? Si bien no siempre se lleva al pie la letra eso por todo el mundo, pero es difícil comparar porque de repente ves valores hoy y mañana por diferentes motivos se pierden, se dejan. Pero estamos bien, estamos bien, o sea, a niveles comparando, en el lugar donde estamos, a lo que clasificamos, es un indicativo que estamos bastante bien, vamos por el buen camino. Y más allá de lo humano, digo, en tema de material, el tema de cómo trabajar con los niños. Sí, no, esas son las carencias, porque no hay lamentablemente el apoyo a la liga de fútbol infantil, prácticamente nulo, la liga subsiste con el aporte que hacen los clubes, que también tienen muy poco apoyo. Y bueno, los materiales lo que tiene cada club, o sea, en este caso yo soy el técnico de esta selección, y bueno, trabajo con los materiales que tiene mi club. Uso tanto la cancha, bueno, algún club a veces presta, cuando estamos complicados en la cancha de mi club, que es el club Artiga, nos presta en otra cancha, hacemos amistosos con otras categorías de los otros clubes, pero nos apoyamos entre nosotros, no tenemos ningún apoyo externo, como para agarrar y tener una mejora. Y subsiste también con el trabajo de los padres, ¿verdad? No, ni que hablar, ni que hablar. El tema del viaje, estadía, todo, esto corre por cuenta los padres con trabajo, y bueno, y ahí hacen diferente trabajo, rifa, venta de ñoqui, torta frita y demás, que es lo que logran los fondos para viajar.